¿Qué es el consulado chileno? Al llegar al trillo, a las rieles del tren, el vehículo reduce un poco de velocidad y aprovechan en ese momento para poder ellos salir del vehículo y tratar de escapar. Los policías reaccionan oportunamente y hacen uso de su arma de fuego hiriéndolo a uno de ellos en la pierna derecha con entrada y salida. No han afectado en las partes óseas, solamente tejidos blancos y han sido capturados y nuevamente restituidos al penal de Palmazola. Estos ciudadanos chilenos son las personas estas que, si la ciudadanía recuerda, causaron zozobra en cuanto a los cajeros automáticos. Amarraron un cajero automático y jalaron con un vehículo donde lo destrozaron totalmente. Posteriormente hicieron otro cajero automático por acá, por la avenida Virgen de Cotoca. Y todos los cajeros automáticos estas personas eran los que hacían. Entonces, se trata de esas personas, en el centro de rehabilitación Palmazola se están tomando las previsiones necesarias. Se han mandado también algunas circulares para que se tengan mayor cuidado en cuanto a las escoltas de los policías cuando tratan o salen las personas privadas de libertad. ¿Se va a hacer alguna investigación interna? Sí, vamos a hacer una investigación nosotros, obviamente, ¿para qué? Para corregir ciertos errores. Nosotros, en la policía, a veces existen errores de los policías y entonces se toman medidas necesarias precisamente para eso. Por ejemplo, una de las cosas, todo se ha instruido que todo interno que salga de Palmazola debe salir el manillado. No hay eso que lo manillan al uno con el otro en pareja. Entonces, eso es una cuestión netamente de... que se ha instruido a los gobernadores para que se tomen esos recaudos. ¿Estaban manillados los dos súbitos chilenos dentro del vehículo antes de la pube? Así es. Esa es la información que tenemos que estaban manillados. ¿Cómo es que lograron entonces zafarse de las manillas? Cuando usted le da una manilla, cuando usted tiene una mano libre, usted puede inclusive a veces tener una llave, pueden haberlo abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que se está investigando. Las manillas tienen sus debilidades también. Entonces, hay la posibilidad de meterle algún objeto. Pero cuando está con las manillas juntas, ya no hay posibilidad de que pueda usted maniobrar y llegar a las chapas.